La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional estuvo esta semana realizando una campaña de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en varios sectores del municipio. El Área de Prevención es la unidad adscrita a la Dirección de Antinarcóticos encargada de desarrollar actividades de prevención frente a la producción, tráfico, distribución, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional. En ese momento nos encontramos en el municipio de Sonzón realizando actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y también es importante invitar a toda la comunidad a que conozca la línea nacional de antinarcóticos 167. Con ella pues pueden ayudarnos digamos con toda esa cuestión del narcotráfico, llaman, no tienen que decir el nombre ni la dirección de su casa, es totalmente anónimo. Pues yo creería que todos los municipios tienen esta problemática o el mundo entero porque el narcotráfico es un cáncer social y es importante intervenir todos los municipios frente a este tema. Bueno en este momento nosotros venimos a toda la prevención al consumo de drogas, estamos realizando actividades lúdicos recreativas, hacemos bailes, globoflexia, pintacaritas y pues obviamente es importante que toda la comunidad y todo Colombia se integre a este tipo de actividades. Para este caso puntual el trabajo de prevención estuvo dirigido a la población infantil y juvenil, no obstante el trabajo se realizó con toda la comunidad en los diferentes sectores del municipio. Sí, sí nos pueden contactar a través de la línea 167, ahí pueden llamar y pueden comunicarnos para que nosotros el personal profesional se contacte con las instituciones o con los alumnos comunales y así podamos llegar a impactar a los municipios y así poder realizar las diferentes actividades. También recordar para que las instituciones se unan y así podamos combatir el flagelo de las drogas. Cabe recalcar que nosotros también por parte de la Dirección de Narcóticos del Área de Gestión de Antidrogas contamos con un programa el cual se llama Programa FAI, que contamos con tres enfoques, enfoque escolarizado, enfoque empresarial y enfoque comunitario, para que toda la audiencia puedan participar de este evento y como lo decía mi compañera, así combatir el flagelo de las drogas. Contamos aquí con un gran apoyo con la Policía de Infancia y Adolescencia y con el área de prevención por parte de la Estación de Policía. Las actividades puntuales que venimos desarrollando son con enfoque comunitario, que es por ejemplo, señal parque, actividades con inflables, charlas, para que podamos expresar todo lo que los niños de puerto tienen dudas, por ejemplo, qué tipo de drogas hay, qué clases, entre otros tipos de drogas y pues nosotros ayudamos con esa información y así les recordamos de qué trata eso. Como se mencionó, uno de los enfoques es el programa escolarizado, el cual brinda a la comunidad educativa de niños, niñas y adolescentes herramientas que permitan la toma de decisiones asertivas, competencias ciudadanas, adoptando estilos de vida saludables, fortalecimiento de factores, protectores, familia, comunidad, colegio, enfoques que puedan ser solicitados por las instituciones educativas.